que bueno ya nos han unido poder sacar adelante proyectos habitacionales desafiantes en confección uno que no querían hacer y finalmente vio la luz y hace un tiempo atrás me encontré nuevamente con ella me encontré también con su hija con una de sus hijas y me me motivaron digamos a reponer el contacto con ella para poder acompañarle en la asistencia en el proceso de dos comités habitacionales que ella está acompañando que siente que es importante de Concepción pero cuya oportunidad de terreno se generó finalmente en la comuna de San Pedro y el OCME adelantaba que los comités de vivienda son los siguientes, Nueva Esperanza, Logalindo de Concepción que es un proyecto que agrupa 159 familias y el otro comité es el comité de tus sueños son mis sueños que tiene un proyecto habitacional denominado Plata Sur que busca entregarle una solución habitacional a 80 familias ambos proyectos están asociados a terrenos vecinos a terrenos colindantes unos de otros en la comuna de San Pedro la constructora que está asociada a estos proyectos es la constructora Manzano que es una constructora que da garantía que construyen a eso me refiero y la estudia patrocinante es la que lidera la ejecutiva o la gerente Maribel Bustamante que también es una que da garantía que está desarrollando o que se acaba de adjudicar también hace poquito los subsidios para sacar adelante un mega proyecto en Concepción que busca beneficiar fundamentalmente a familias los objetajes importantes son del sector Juan Pablo II y del sector Lorenzo Arenas y que va a ser un mega proyecto adicional que se va a instalar ahí en el sector de la población que tiene la Concepción pero volvamos a lo nuestro usted mi querida está por ahí usted va en un colectivo usted dijo que iba en un colectivo ¿o no? Sí, yo lo conozco me dejó todo ahí en vivo todo reporteado completamente todo reporteado yo soy en los comentarios respecto tanto al proyecto que logramos sacar adelante en este momento y yo especialmente respecto a otros dos proyectos que usted está acompañando en el sector del estudio que fueron los 16 departamentos en los padrino políticos en este caso aproximadamente bueno yo lo conozco como era el instituto era flaco tenía pero luego se lo ha citado pero se cree un gran político muy una persona muy comprometida siempre me ha agradado eso se compromete con la gente de alguna otra manera siempre ha llegado en esas palabras que me la dieron escrita la estoy diciendo desde el fondo del corazón en base a mi agradecimiento hacia él eso fue bien porque se me costó mucho por todo lo que es burocracia en este país lamentablemente él siempre tenía el tiempo para estar en las proviones para hacer los fantasios con el niño que el niño era de Alemania que me ayudó muchísimo entonces siempre se me puede hacer un motor entre la directiva y el gobierno de corazón y después ya empezamos a pasar el radio y tuvimos la dicha de volver a encontrarnos con otro pedista que también me ayudó me ayudó a buscar terrenos pero no hay terrenos que se no se de la vida de San Pedro entonces no se tiene palabras de los de San Pedro y también la sistema de retes principal dentro de la gobernación que no nos ayudó mucho y te comenten un poquito respecto a estos dos proyectos de San Pedro bueno San Pedro se nos ofreció ya hace tres años buscando en 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 encontrarnos con la con la posibilidad de adquirir un terreno para la entrada de la Cazor a dos minutos de donde fue el presidente y se tiene la de suerte de que el día del terreno no se fue por otro padre que fue para su familia el primero de 158 soy la presidenta que no está el terreno y ya está el terreno bueno hoy voy a entender las reglas porque de su año pasado y porque San Pedro no tiene una distancia que es el terreno que es la del día 3 entonces tenemos que viajar a Santiago tocar la moneda el ministerio también hasta los gramos que se 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 lo será firmar la definitiva la que es comprar para las familias minera las familias cuánto tiempo falta falta cuánto tiempo falta para que cuando se llama cuánto tiempo espera tenemos para comenzar las obras Parece que no me escucha. Con la única diferencia que me demoró porque no teníamos en ese momento en el terreno. Enrique, entonces, por lo tanto, digamos, aquí, claro, como dice Hilda, aquí ya hay fechas y hay cosas completamente concretas. Sí. Acá lo que hay, yo recuerdo que, digamos, un poquito por la apertura que explica el hecho de que el corazón del individuo tenga tres coturas. Sí, sí, claro. En particular, por esos dos casos que están asociados a lo que diría, dije, estoy aquí en Hilda Bravo, no tenía tan actualizado el caso. Lo que voy a hacer, una vez terminada esta conferencia, afinar un poquito más el estado del asunto en cada uno de los comités. Pero ambos casos tienen, por decirlo de alguna forma, una gran certeza que disponen del terreno y que el terreno sirve para fines adicionales. Que cumple con las características que exige el Ministerio de Vivienda y el Palacio para que sobre ello se pueda ejecutar un proyecto habitacional. Entonces, cuando un grupo organizado que busca las llaves de la casa propia tiene un terreno, y ese terreno incluye con las características exigibles por parte del Ministerio de Vivienda, siempre repito lo mismo, que tiene el 50% de la meta cumplida. Falta recorrer el otro 50%, que explica formular el proyecto, ingresar a Serviu, calificar o aprobar técnicamente el proyecto, concursar por subsidios, acumularse los subsidios, iniciar las obras, ejecutar las obras y entregar las llaves de los títulos. Y, naturalmente, ese tránsito dura lo que dura más o menos lo que presentaba nuestra querida Hilda. Pero, la principal demora de todos los grupos organizados tiene que ver cuando están dando vueltas, ya, muchas veces el círculo buscando terrenos disponibles, o a veces, ya, la demora también pasa porque hay un terreno con un propietario que está interesado en promesarlo o en venderlo, pero a ese terreno le faltan algunas cuestiones fundamentales, como, por ejemplo, la factibilidad sanitaria, o como, por ejemplo, la característica del acceso. Por ejemplo, en Nacimiento estamos trabajando un medio proyecto en donde, para poder lograr que el terreno cumpla con las características exigibles por el Nindu, hay que hacer, en el fondo, una operación para poder, finalmente, obtener el acceso que exige el Ministerio de Vivienda para que, finalmente, ese terreno se sitúa para fines aditacionales. O también, en Comé, ¿ya?, hay un mega proyecto aditacional que se llama Bosque Mar, que también requiere de conseguirse o lograr materializar una intervención del orden de los 200 millones de pesos para poder generar un muro de contención, de un perfilado, ¿ya?, que proyecte un acceso que admite el terreno para poder ser receptor donde haya proyectos aditacionales, en este caso, para más, para cerca de 500 familias, ¿ya? Entonces, en este caso, estos dos terrenos de San Pedro ya tienen la característica, digamos, ya tienen un interesado que está disponible para promesarlo, lo promesa con valor justo, es decir, un valor que se puede adjudicar, y que tiene que ver con el valor comercial. Además, cumple con todas las características, es decir, estos grupos que están detrás de la isla tienen el 50% de la meta actividad, y para recorrer el resto del tránsito están asociados a una buena entidad patrocinante, y por ejemplo, que lidera la ejecutiva, la profesional María Luis Bustamante, y también a una buena constructora, que es la constructora Banzano, liderada por un gran profesional como es Cristian San Martín, y con un ejecutivo, aquí le mando un cariñoso saludo, que es Álvaro García, que es hospitalizado, ¿oí está? Álvaro, le digo conmigo a la hija, conmigo a la cuchara, no sé qué cosa, así que le mando un saludo a Álvaro. Pero bueno, está bien acompañado profesionalmente los comités para que este recorrido se haga sobre un teléfono, por si de alguna forma, y pueda llegar finalmente a cuento. Entonces, buenas prevenciones para estos dos casos, estimado Peco. Me parece muy bien, y siempre, digamos, como digo, hablen con Enrique, porque, ¿cómo se llama? El diputado Henry Selberg, que toma el caso y no lo suelta hasta que se materializa. Así es que, eso es así, digamos, en todos los proyectos que hemos conversado, y los proyectos que, no solamente los que se han materializado, sino los que se están a punto de materializar, y otros que están más en verde, tal vez en blanco, que también, digamos, allí, en esos proyectos, Enrique, tú acompañas, digamos, extraordinariamente. Muchas gracias, porque se nos desconectó la hija que viene en el colectivo, pero como ya estamos cerrando, le puedo agradecer a ella por su, digamos, por la gentileza que tuvo a nuestra conversación, agradecerle a ella por, digamos, por la confianza que ha tenido desde, desde que yo era gente cal, cuando trabajamos en el proyecto Entre Sueños, hace varios años ya, y me alegría poder volver a aliarme con ella para poder colaborarle a esta familia, mayoritariamente de Concepción, que están asociadas a dos proyectos adicionales en San Pedro, y que esperamos puedan seguir avanzando de medida contigo, con prisa, pero sin pausa, con prisa, pero sin pausa, para poder entregarle lo antes posible, tanto a la llave de la habitacional, como también el título de la vida que nos atreve, propietarios de ustedes. Perfectamente. Enrique, un abrazo a la distancia, muchas gracias, felicitaciones también por los logros, como el que hoy día conversamos. Un abrazo. Un millón. Muchas gracias, Enrique Andrés Elmer, que es senador de la República de Chile, en lo mejor de todo.